bueno muchachos vamos a hablar del diésel y los precios de la carga ve cómo es mejor para ustedes muy nombre muy buenas a todos mi nombre es blas y recuerde de siempre estar positivo y nunca negativo casi me equivoco ahí bueno aquí le tengo unas anotaciones que yo hice a mi manera a ver cómo le conviene mejor comencemos vamos a suponer que hay una carga en el low board en la pizarra que está pagando 800 dólares por 200 millas hay la media te está saliendo aproximadamente a 4 dólares será buena carga quédate aquí conmigo y te voy a decir si es buena carga sí o no agarramos 800 dólares por punto 14 es igual a 112 dólares que tú vas a gastar en despacho si es que tiene despacho si no tiene despacho no le ponga ese número pero la mayoría de ustedes tienen despacho son 200 dólares un a la basura ahora 200 dólares dividido entre 6 que te va el camión como mucho son 33 galones póngale 40 más póngale 50 galones no póngale 33 galones lo dejamos así ya cerrado vámonos con números cerrados tu agarra esos 6 33 galones y lo multiplica por 6 que son 198 dólares ya son 112 198 la que tenemos más 50 dólares de seguro que se paga un ejemplo diario que eso lo que te cuesta a ti tener tu compañía obtener tu camión por día 50 dólares de pagar el camión y 25 dólares de trailer si tú agarras y suma 800 más 112 del porcentaje más 198 del diésel más 50 más 50 y 25 y le resta eso al 800 dólares te va a salir en 365 dólares oye eso es lo que te va a salir 800 dólares a 4 dólares la milla ahora mismo pero muchos de ustedes lo ven de esta manera de qué manera lo ven que nada más le quitan el porcentaje y se olvidan del seguro se olvidan del pagar el camión y todo entonces cuando llega a fin de mes y con una semana libre hay que se ven ustedes involucrados díganme ustedes 365 diario por cinco días te equivale eso da a 1825 dólares ustedes creen que es suficiente dinero para un dueño de camión ganarse 1825 poniendo carga a 4 dólares la milla no contando con la milla vacía vacía que va a correr con el tipo que va a dormir en el camión hay rétales 400 dólares más en dice 1425 en eso te va a salir la semana en la mente tú crees que está trabajando pero en realidad no lo está haciendo y está tirando tu dinero al bolsillo ahora vamos a ver cargas más largas a ver si conviene vamos a agarrar tres mil quinientas millas dividido entre mil dos tres mil quinientos dólares que te va a pagar una carga que desde mil dos de mil millas equivale a 350 la media eso es lo que te está saliendo la media 350 entonces tres mil quinientos dólares por punto 14 que el porcentaje son 490 dólares a la basura mil dólares dividido entre 5.5 equivale a 181 galón 181 por seis mil noventa la pelón de vamos ya ahora tú agarras y le quitas 100 de seguro porque tú va a durar dos días trabajando dos días pagó del camión 100 dólares más y 50 dólares tres de que son 250 dólares a los 3.500 tú le restas 490 mil noventa y 250 te voy a dar mil seiscientos setenta dólares díganme ustedes muchachos vale la pena tiene que correr un poquito más por el dinero bata y se le explico por qué mil dieciséis setenta y por la que tú corriste tres mil millas a ese precio por tres te va a dar cinco mil dólares de esos cinco mil dólares rétale como 500 dólares o 600 dólares en miscelenias miscelenia es milla vacía y el tiempo que tú te durmiendo en el camión y todo eso recuerden él dice está por la nube está a seis dólares ya en california pasó los seis dólares aquí en pensilvania hoy está a cinco cincuenta oigan ustedes eso es lo que ustedes pues se pueden ganar a la semana si corren de esta manera corriendo un poquito más largo pero la milla un poquito menos paga ahora si tú vienes y agarras y si va a ser una carga la de 800 la de doscientas millas a cuatro dólares eso es una pura porquería eso no sirve ni miren para allá porque ahí ustedes vieron cuánto le va a dar en ganancia y van a perder todo su dinero y si se le dañó una goma o algo ahí lo perdieron todos si yo cogieron la carga de doscientas millas mínimo me tiene que pagar mil quinientos dólares porque en mil quinientos dólares le sacó los gastos que son cuatrocientos treinta y cinco dólares entonces me va a dar mil sesenta y cinco dólares en ganancias por eso que alguna vez se conviene más correr millas cortas pero si hay suficiente dinero que te cubra no vale la pena tú agarrar corre cien millas a setenta dólares de 100 millas un ejemplo a cinco o seis dólares la milla siete dólares porque no no va a haber suficiente dinero para tu sostenerte me estoy dando a entender con lo que le quiero decir tienen que buscar volumen de dinero y a la media y a la vez también volumen de millas ahora que los precios están altos para que puedan sostener sostenerse si se trancaron haciendo vuelvo y lo repito a ochocientos dos a cuatro dólares la milla y poca milla no va a durar mucho en el negocio porque la verdad que mil ochocientos dólares no es suficiente para eso se van a trabajar de company driver una compañía mega compañía que eso lo que tú te vas a sacar a qué se debe todo lo que está pasando ahora mismo con el petróleo muy sencillo rusia importa para eeuu un 3 por ciento del petróleo que importa eeuu la mayoría viene de irán qué pasa al parar esa producción en rusia que no está importando petróleo para ningún lado se puede decir por lo que está pasando eso no está afectando a nosotros o pero porque si un 3 por ciento nada más es muy sencillo si rusia le vendía petróleo a china china va a venir para irán a quererle comprar petróleo un ejemplo le estoy dando ejemplos yo no sé si le compran o no hagan tú sabes vamos a hacer la tarea me lo comentario ahí lo que ustedes piensan y si le encuentran valor a lo que yo estoy diciendo por favor de like y si se pueden suscribir se lo agradezco también vamos rumbo a los 10.000 entonces sí de los países que le están comprando petróleo rusia no le pueden comprar ahora mismo por la situación que están francia un ejemplo todos los países van a ir a otro país a comprar como irán que va a ser irán va a subir el costo del petróleo porque es porque es oferta y demanda ustedes van a decir o estados unidos tiene mucho petróleo en estados y en estados estados unidos tiene mucho petróleo porque no usamos este petróleo le digo porque yo trabajé un año en industria de petróleo en la costa del norte y trabaja de la siguiente manera el pozo petróleo el pozo petróleo donde se pompea eso tiene dueño vamos a suponer el dueño de ese pd ese pozo es ramón qué pasa ramón decide a quién le va a vender o con quién tiene el contrato por ejemplo vino china y le digo a ramón oye ramón quiero que tú me vende a los barriles de petróleo hay que preso por el que tiempo va a variar todo el ramón vice igual yo hasta lo vendo ya ese petróleo está comprometido como que tú tengo una bicicleta y la quien importa para república dominicana colombia o méxico tú haces lo que tú quieras con tu bicicleta obvio que ramón le tiene que pagar el estado de los tases de ese petróleo y entonces por ahí que yo vengo es oferta y demanda un ejemplo muy sencillo tengo una mata de limón y es la única que hay en el pueblo todo el mundo quiere limón adivina que blas vas a vender los limones caros porque no hay limones por otro lado y entonces hay que se hace más dinero no lo va a vender barato porque buena gente no es un negocio y es un círculo donde estamos entonces a eso se deben los precios que van a seguir subiendo si el dice se va a ver a los siete dólares pronto así que vamos a sobrevivir si vamos a sobrevivir siempre y cuando tú uses la calculadora el día que comienza a coger carga sin usar la calculadora es el día que tú puedas quebrar quebrar en este negocio úsenla lo más que puedan si el dispacho le está dando una carga traten de aprenderse todos los números de memoria para que ustedes sepan decir que sí o que no así es sencillo si no te conviene tú le vas a decir el despacho no no me conviene trate de buscarme otra más larga que pague similar pero más millas para que tenga más rendimiento y pueda ganar más dinero pero la cosa se va a poner difícil yo le doy gracias a donde donde estoy que no estoy teniendo este problema alguna sugerencia muchachos quiero que comenten quiero que me dejen saber qué piensan ustedes de lo que está pasando cómo ustedes están corriendo a cuánto ustedes están cogiendo la milla y todo a mí por ejemplo el camión me está dando a 5 millas por galón lleno vacío así de sencillo porque un estilo diferente que significa eso que a mí me sale la milla a 1.25 así que hagan su cálculo hagan su tarea aprendan a decir que no en la hora indicada y no se dejen meter presión de nadie para coger una carga barata así de sencillo mi nombre es plan así recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo o y antes que se me olvide un saludito a césar arredondo que tengo de amistad con él más de una década te quiero hermano nos vemos pronto ya ustedes saben se me juegan chao chao chao